Ayer les decía aquí, durante la transmisión de ayer, que para el momento de la transmisión de ayer el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo todavía no había salido a dar declaraciones, lo hizo ayer por la tarde. Y la verdad de las cosas es que, pues, no hubo que hacer mucho esfuerzo porque ayer le dije, le puedo asegurar, ¿sí se acuerdan? Les dije, les puedo asegurar que lo que va a salir a decir el gobierno o el gobernador Cuauhtémoc Blanco es, nos urge la Guardia Nacional. ¿Sí se acuerdan que se los dije? Bueno, pues no somos adivinos, hombre, nada más aplicamos un poquito el sentido común y ver cómo andan las cosas para entender y hacer un poco de historia. Eso piden todos los gobernadores, tampoco es una cosa exclusiva de Cuauhtémoc Blanco. Pero todos los gobernadores cuando tienen problema, lo primero que hacen es levantarle la mano a la federación, por favor, señor presidente, mándenos al ejército, ahora es la Guardia Nacional. A ver, vamos a escuchar la conferencia de prensa de ayer el gobernador, vamos a transmitirles la infame señal que transmitió ayer el gobierno del estado de Morelos, de verdad, esa es nuestra fuente de información. Vamos a escuchar y a verlo. Esto dijo el gobernador. Necesitamos urgentemente que el gobierno federal nos ayude. Como yo se los dije, no puedes acabar con una violencia en cinco meses. Y a lo mejor que en un año tenemos que trabajar tanto el gobierno federal como el gobierno estatal. Bueno, nada nuevo. Y así como hace, como ayer les adelanté que esta iba a ser la postura, hoy les puedo adelantar. Y no estoy acá, no tengo, no les voy a decir es que tengo información exclusiva. No, 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 de verdad no. Vamos a usar un poquito el sentido común y el criterio, ver cómo andan las cosas de este gobierno. ¿No? Vamos viéndolo de una vez. ¿Les parece? Números. Fíjense los números, ¿eh? Para entender hacia dónde va Morelos como caso específico. En septiembre, un mes antes de que Cuauhtémoc Blanco asumiera el cargo del gobernador, ya un mes antes de que ya se hiciera cargo ya era gobernador electo. Obviamente, pues todavía estaba este otro pésimo gobernador que ha tenido Morelos, que es Graco Ramírez. 70 homicidios dolosos. Ahora, en el primer trimestre de 2015 hubo en Morelos, vamos a datos históricos, 125 homicidios dolosos, hace cuatro años. En 2016, 124. O sea, hay más o menos. 2017, 165. 2018, 177. En el periodo de este año, de que va de enero a marzo, o sea, el primer trimestre, llevamos 236 homicidios en el estado de Morelos. O sea, son números. Además, son números oficiales, son números de ellos, de las investigaciones que se abren, los carpetas de investigación que se abren por homicidio doloso en la Fiscalía General. O sea, si en 2015 había 125 y hay 236, no me digan que la estrategia, la que sea, la anterior o la actual, está funcionando. Pues no, obviamente no está funcionando. Pero no los vamos a mover de ahí. Para ellos, las cosas están funcionando y además están funcionando de maravilla. Así que, entonces, esto significa un incremento de 2015 a este año de 89% de casos de homicidios dolosos. Solamente homicidios dolosos. Ya no les hablo de secuestro, de robo de automóvil, de extorsión, de asalto a negocio, de asalto a transporte, de asalto a domicilio, de robo en comercio. Es inacabable el tema, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar al señor fiscal Uriel Carmona, que fue designado por el gobernador Graco Ramírez en el periodo, en el sexenio pasado. Que no lo pueden mover porque como las fiscalías son independientes, pues ahí lo van a tener que tener. Ayer, en la conferencia de prensa, en donde el señor fiscal pues da a conocer la información que tenían en aquel momento por la tarde, le hacen una pregunta, si no estoy mal fue Héctor Ramírez, no recuerdo el nombre del reportero, le hacen una pregunta fundamental, importantísima, fíjense. Porque en la persecución que hacen del homicida, que capturaron efectivamente la policía del estado de Morelos y algunos guardias del palacio de gobierno, deja tirada el arma agresora, la deja tirada y la recuperan. Y entonces, cuando están recuperando el arma, alguien dice, ese es un arma de cargo. Porque no es cualquier arma, es un arma 9 milímetros. Y tienen características las armas que usan los policías. Y alguien dice, alguien que ve el arma dice, eso es un arma de cargo. Entonces, le preguntan esto al fiscal ayer en la conferencia de prensa y esto fue lo que respondió. Igual, disculpen el audio y la imagen, pero cortesía de Comunicación Social del gobierno del estado de Morelos. Pero a ver, vamos a escuchar. Sí, por supuesto que sí, es una arma de 4 calibre. No hay milímetros para cargo. Estamos investigando porque tenemos información por corroborar que pudo haber pertenecido a una corporación policialca y pudo haber estado puesta a disposición de la fiscalía en noviembre del 2017. Ahorita se están realizando precisamente los trabajos de investigación al respecto. Tienen ustedes la información. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero ya les decía, el agresor, el homicida, este joven Maximiliano N. Ya había sido detenido en dos ocasiones por la policía. La primera ocasión que lo detuvieron, lo detuvieron por robo, por asalto. Y regresó a la calle. ¿Por qué? ¿Hay alguien que responda? ¿Por qué un delincuente está en la calle? Pues no hay quien responda. Segundo asunto. El arma. Lo que escuchamos decir al fiscal de Morelos es que el arma, en algún momento, la policía obtiene el arma. No se dijo ayer si producto de una investigación, si en una escena del crimen, si un policía que fue acusado de algún delito y se le recogió el arma. No se sabe. El asunto es que el arma estaba en resguardo de la fiscalía. Es decir, debió haber estado en una gaveta o en un locker o en una caja fuerte, no sé, en donde guarden, en el cuarto de evidencias, que debe ser una cosa muy vigilada. Pues de ahí alguien tomó la pistola, la sacó de la fiscalía y terminó en las manos de Maximiliano, con la cual ayer mató a dos personas y lastimó a dos más. Fíjense nada más. Entonces nos hacemos una serie de preguntas. ¿Cuántas pistolas, cuántas armas que ya fueron usadas para cometer un delito andan en la calle? Que no tuvieron que comprar los delincuentes. La policía se los entregó. ¿Cuántos ministerios públicos están metidos y trabajan para la delincuencia? ¿Cuántos? ¿Cuántos policías ministeriales están metidos con la delincuencia? ¿Cuántos fiscales están metidos con la delincuencia, trabajan para la delincuencia? ¿Cuántos en el país? ¿Cuántos en Morelos, señor fiscal Uriel Gándara? ¿Cuántos? Señor gobernador, ¿cuántos? ¿Qué control hay? Una pregunta más. Podrá ser muy independiente la fiscalía. Pero de verdad en Morelos no hay nadie, nadie que se dé cuenta que tienen un fiscal incompetente. ¿Nadie? ¿Cuánto tiempo van a esperar? ¿Cuánto tiempo va a esperar el gobierno para pedirle formalmente a los señores legisladores que remuevan al fiscal? Ah, es que no se puede mover el fiscal porque la ley está, oigan, necesita, es una revisión urgente. ¿Cuánto tiempo va a esperar? 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 ¡Gracias!